...que recibe la espada y el despacho de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Bien, como ya lo hemos mencionado, son cinco las damas que en esta ocasión se van a graduar y que forman parte de esta promoción de cadetes del cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Cadete de cuarto año, Barandearán, Barandearán, Juan José Mario. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. El saludo por parte del cadete Juan José Mario Barandearán, Barandearán, quien recibe la espada y el despacho de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala, y el saludo también del almirante y comandante general de la Marina, Carlos Tejada Mera. Cadete de cuarto año, Barrio Nuevo, Salazar, Alonso Yair. Presente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso, me voy a retirarme. Retire, señor presidente. Cadete de cuarto año, Belebán, Injoque, Alberto. Antonio Alonso Yair es el cadete que acaba de recibir la espada y el despacho respectivo. Buenos días. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Buenos días. En el estrado oficial se ubican, además, autoridades civiles, militares y religiosas que participan de esta ceremonia de clausura del año académico. Académico. Jesús Alfredo Bocio Saavedra. Buenos días, señor Presidente. Es el cuarto año que en esta ocasión se gradúa. Observarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. Retire. Cadete de cuarto año, Camacho Pereira Fabio Cristóbal. Habíamos mencionado que esta actividad se desarrolla frente al busto de Miguel Grau del Seminario, y es que en la parte inferior de este busto se encuentra la cripta, donde uno puede observar lo que se ha colocado ahí. Aquí es la tibia, que pertenece a Miguel Grau, y ubicada, por cierto, en un ambiente reservado. Cadete de cuarto año, Carrillo Minaya, Fernando Pavel Gustavo. Presente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Fernando Pavel Gustavo Carrillo Minaya es otro de los cadetes del cuarto año que recibe la espada. De manos del Presidente de la República, Ollanto Mala, y el despacho, que lo acredita ahora como alférez de Fragata. Cadete de cuarto año, Castillo, Figueroa, Azul, Steve. Presente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. El agradecimiento por parte del cadete Azul, Steve Castillo, Figueroa. Evel, Jean Carlos. Presente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Gracias, señor Presidente. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. Retírese. Cadete de cuarto año, Chávez, Dioses, Gianfranco, Javier. Presente. Se desplaza hasta el estrado oficial, el cadete Gianfranco, Javier Chávez, Dioses. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Se puede escuchar una frase corta que expresa el presidente Ollante Humala al momento de entregar la espada, la cual es llevarla con honor en lo que le menciona a cada uno de estos 83 cadetes que hoy se gradúan. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Muy agradecido, señor Presidente. Felicitaciones. Permiso para retirarme. Lo tienes. Cadete de cuarto año, Córdoba, Castillo, Gabriel, Juan, Enrique. Presente. Buenos días. Gabriel, Juan, Enrique, Córdoba, Castillo. Es otro de los cadetes del cuarto año que en estos momentos recibe de manos del presidente de la República, Ollante Humala, la espada. Comprendido, señor Presidente. Y por supuesto el despacho que lo acredita como alférez de fragata. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año, Corrales, Heredia, José Luis. Presente. Dentro de la decisión política que va a permitir rediseñar la fuerza naval, lo que mencionaba el almirante Carlos Tejada Mera, es ahora la posibilidad de construir nuevas naves para esta armada y que consisten en buques multipropósitos, patrulleras y además el buque escuela a vela, que días atrás ya había inaugurado el presidente Ollanta Humala. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Buque escuela que recordemos será como un embajador del Perú en Altamar. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Me agradezco, señor Presidente. Permiso para retirarme. Retires. Gracias. Gracias. Cadete de cuarto año, Cusicanqui, Vidal, Diego Armando. Presente. El turno ahora del cadete, Diego Armando Cusicanqui, Vidal. Observarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año, de la Ribera, Pierola, Diego Rodrigo. Presente. Bien, son más de 20 los cadetes que ya han recibido la espada y el despacho de manos del presidente de la República Ollanta Humala. Buenos días, señor Presidente. Son 83 los cadetes oficiales. Retiro, señor Presidente. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. Retires. Cadete de cuarto año, Delgado Silva Jorge Luis. Presente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor Presidente. Comprendido, señor Presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor Presidente. Permiso para retirarme. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año, Doberting, Guerrero, Heinz Alexander. Presente. Bien, continúa la ceremonia aquí en la Escuela de Oficiales de la Prima. Luego de recibir la espada y el despacho respectivo de manos del presidente, como estamos apreciando, los ahora oficiales, porque una vez que reciben la espada pasan a ser oficiales, se les retiran los escapones, que los caracterizan como cadetes del cuarto año. Si podemos apreciar más a la izquierda, donde se les cambia justamente estos escapones que utilizan en los hombros. Y ahora se les coloca solamente una línea que los diferencia de los cadetes. Son ahora alfereces de Fragata, estos 83 estudiantes, que reciben la espada y el despacho de manos del presidente de la República, Ollanta Humala. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Preciso para retirarme? No tienes. Felicitaciones. Cadete de cuarto año, Dumet Galvez, Nair Yasmín. Presente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Nair Yasmín Dumet Galvez, es otra de las damas, que en esta ocasión se gradúa. Felicitaciones. Muy agradecida, señor presidente. Permiso para retirarme. La espada y el despacho de manos del presidente de la República, Ollanta Humala. Desciende de estas escalinatas y se dirige a pocos metros, donde justamente habíamos mencionado, le cambian los capones para ser oficiales de mar. Cerca tenés. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Permiso. Cadete de cuarto año, Fortes Sánchez, Carla Adriana. Se desplaza hacia el estrado oficial, Carla Adriana Fortes Sánchez, quien hoy deja de ser cadete del cuarto año para pasar... Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Alferes de Fragata. Alferes de Fragata. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecida, señor presidente. Permiso para retirarme. Retírese. Cadete de cuarto año, Galvez Castañino Sergio. Presente. Es el cadete Sergio Galvez Castañino. Es el cadete Sergio Galvez Castañino. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Una vez que reciben la espada y el despacho, dejan de ser cadetes de cuarto año, como lo habíamos mencionado, y pasan a ser alferes de Fragata. Cadete de cuarto año, García Soto Joel André. Presente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Gracias, señor presidente. Soy despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retírese. Gracias. 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 Gracias.